Música Bienvenidos a su magazín Pensamiento Global, que llega a ustedes gracias a la Universidad Militar Nueva Granada, a la Facultad de Estudios a Distancia y al Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. El magazín de hoy es especial porque es uno de los magazines que llevamos a ustedes gracias a la Semana de la Internacionalista 2018. Está con nosotros el doctor Carlos Salazar Vargas, administrador de la Universidad de los Andes, magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Administración Pública y Políticas Públicas del London School of Economics and Political Science. El doctor Salazar es uno de los principales teóricos de política pública en América Latina y para nosotros es un honor tenerlo acá. Bienvenido doctor. La mando a, disculpame con su nombre limita. Es el doctor Carlos Salazar. Doctor Carlos, ¿podrías contar un voz alta, por favor, del 1 al 10? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Entonces vamos a grabar en tres, dos, uno. ¿Cuál es el aprendizaje que nos deja la Semana de la Internacionalista 2019 y qué podríamos aportar, qué podríamos decir para Colombia y Latinoamérica en materia de política pública de seguridad? Sí, mil gracias por la invitación. En primer lugar, hay que tener en cuenta la importancia que representan estos eventos para toda América Latina. El hecho de compartir experiencias, eso es un paso muy válido para los académicos y para quienes practican estos temas. Lo otro que quiero resaltar es que cada vez más se ven plasmadas las importancias que tienen las políticas públicas como un campo propio de investigación, acción y desarrollo. La propuesta final que hicimos aquí, tú estabas ahí, creo yo, fue la creación de un centro de políticas públicas que según los expertos es el área más multidisciplinaria de las redes sociales para que abastezca a las otras diferentes áreas. Esa experiencia es válida y en algunas partes la están ya promoviendo y haciéndolo realidad. ¿Es posible un espacio de actividad estatal sin política pública? Creo que no. Hay que tener en cuenta que el enfoque de política pública es un enfoque reciente, de los años 50, que se asumió como una de las formas de ver al Estado o al gobierno una acción, dejando o haciendo cosas, o no haciéndolas. Entonces, un enfoque supremamente dinámico, primero que todo. Segundo, el campo de las políticas públicas es cada vez más importante porque es la única herramienta de las ciencias sociales que tiene dientes para cambiar la realidad. Es decir, si yo quiero que el medio ambiente cambie, debo convertirlo en una política pública de medio ambiente. Esa es una de las funciones importantes y el gobierno tiene mucho que hacer en eso, lo mismo que los otros dos actores, la ciudadanía, nosotros y la empresa privada. Que fue lo que nuestros países, nuestro país hermano, Venezuela, se sacó. La empresa privada como aquella organización que genera recursos. Lo otro importante que se tiene que tener en cuenta es que nosotros no somos ni mejores ni peores que los anglosajones. Somos distintos, una propia cultura latinoamericana, un propio color de piel, una propia característica. Entonces, de ahí la importancia de desarrollar algo que venimos predicando ya, es el EPAL. Enfoque propio de política pública para América Latina. De nosotros, para nosotros, generar conocimiento de nosotros útil para otras instancias. Y eso se puede revolver con el resto de cosas. Hay un tema que aquí no se trató, pero vale la pena dejarlo en la mesa, que es el city marketing. Acuérdate que Colombia, una de las herramientas que utilizó para salir adelante fue eso. Con la famosa frase, el riesgo es que te quieras quedar. Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, etc. Una serie de avances que han hecho, donde en México está muy desarrollado este tema. Y en otras partes del mundo, España, por ejemplo. Posicionar las ciudades, no es vender, mucho menos. Pero sí posicionar las ciudades, porque ya encontramos tres diferentes profesiones en el mundo actual. El político profesional, aquel que se dedica toda la vida a servir. Segundo, el policy advisor, el asesor de políticas públicas, que no queremos que se convierta en un florero. Aquellos expertos que sirven para todo. Se debe uno especializar si es experto en seguridad o medio ambiente o equidad de género, porque en México y en Colombia hay algunos que se utilizan para todas las áreas. Eso no es serio. Y tercero, una figura que pronto va a estar, sin duda alguna, aquí en mi querida tierra, es el city manager. No es el alcalde, es esa persona que sabe gerenciar la ciudad. El alcalde o presidente de la universidad puede que cambie, pero el city manager permanece y sabe de herramientas gerenciales que puedan ayudar a tener efectividad en las políticas públicas de diseño. Esos tres campos que corresponden a las tres dimensiones de la política, es importante trabajarlos en forma unida. Por eso felicito a esta universidad, sobre todo por el enfoque de seguridad. Yo vuelvo a repetir que el enfoque de seguridad es más importante aquí, que en mi alma mater los Andes, que en mi alma mater el Rosario, que en mi alma mater la Javeriana o que en mi alma mater la London School of Economics and Political Science. Ese es el centro para hacer políticas públicas de seguridad. ¿Cómo logramos que la política pública no sea una política pública de gobierno, sino sea una política pública de Estado, que tenga una perdurabilidad, que tenga una trazabilidad y que se evalúe? Excelente pregunta, porque lo que tenemos ahora son políticas gubernamentales, que vienen de arriba a abajo. El gran reto es hacer políticas, como dicen los anglosajones, bottom up, no top down. De nosotros, unas palabras que se utilizan en otros países, el oscuro e inepto vulgo, como diría un político mexicano. La infame turba, de nosotros, hacia arriba, con los tres actores, repito, la ciudadanía. O sea, nosotros o ponemos el acelerador o metemos el freno. Y las cosas no se hacen si no queremos o se aligeran si eso lo proponemos nosotros. Segundo, la iniciativa privada, quien genera recursos en la empresa privada. Eso se nos olvida a veces y se nos olvidaron aquí los vecinos nuestros de Venezuela y sacaron la empresa privada y mire cómo está. Y tercero, el gobierno que entienda eso, que está para aunar esfuerzos de los otros dos sectores para hacer políticas públicas. Si eso no se logra, no hay política pública. Puede haber política gubernamental o intencionalidades u otra cosa de cosas, pero el dinamismo en la ciudad, la participación ciudadana es fundamental con todo lo que eso requiere. Miren ustedes que en México, con el presidente elegido, se propuso una votación para escoger el aeropuerto. Hay diferentes opiniones que cómo la gente que no sabe de eso puede opinar. La ciudadanía es la que tiene la última palabra o la debe tener. Recibe las consecuencias positivas o negativas. El cambio es brutal y a eso debemos aspirar. Entonces las políticas públicas deben ser públicas, no deben ser ni gubernamentales ni estatales que trasciendan gobiernos, pero generando desde la base de la ciudadanía. Y nosotros aquí en Colombia, con nuestras propias particularidades, somos distintos, ni mejores ni peores. Y más que nosotros, ese famoso, que nunca se llevó a cabo, Plan Puebla-Panamá, que empezaba en Puebla y terminaba en Bogotá, somos mucho más parecidos que con Chile, con Argentina o con los Estados Unidos en un momento dado. Doctor, muchísimas gracias. Es un honor tenerlo acá. Esta es su casa. Muy amable. Siempre un bienvenido y esperamos tenerlo en muchísimas ocasiones. Agradecido con ustedes por la invitación y espero que nos veamos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.